Tomo en primer lugar con buen humor, como dice la canción, el rencor duele menos que el olvido, ¿no es cierto? Si se han dado tremendo trabajo de hacer una página web de esa naturaleza, será por algo. Sin embargo ya, digamos, más allá de la anécdota, es curioso, ¿no? Cómo los llamados que están luchando, porque a mí me ponen Carlos Raffo, la página de la corrupción, la gente que lucha contra la corrupción supuestamente, la gente que levanta la bandera contra la corrupción, comete actos ilícitos como este, ¿no? Porque es evidente que uno no puede usurpar un nombre y encima para difamarlo. Aquí hay un caso de difamación abierto y claro. Cuando uno está en política, y yo soy consciente de eso, y cuando uno tiene una posición política y un rol político como el que yo tengo, yo estoy acostumbrado a que me caigan balas, o sea, en ese sentido a mí no me hace daño. Pero sí me llama la atención a los extremos que se llevan, ¿no? Y este es un ejemplo de la doble moral de quienes dicen luchar contra la corrupción. Porque para luchar contra la corrupción no tienen ningún empacho, entre comillas, de difamar a una persona, de usurpar su nombre y difamarlo abiertamente de la manera. Pero en primer lugar lo tomo con buen humor, ¿no? O sea, este, pero vamos a, voy a analizar, voy a revisar la página. La he visto, he visto por el BlackBerry un par de puntos, y ahora ya en la oficina de la computadora, en el despacho voy a ojarla bien, y ahí voy a ver con el equipo legal del despacho que me había puesto. Gracias. 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 Gracias.